Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a más de este álbum, esta canción con el Alfredito Oliva, vamos a ver qué tal está. ¡Opa! Esta va a ser como más, para mí la historia, o sea, como que... Sí, muy historia. La supuesta cita, y el Alfredito Oliva se hace de este estilo de cosas. Bienvenidos a los que temblaban, porque desconfiaban, o tal vez dudaban de lo que andaban haciendo. ¡Opa! Es que ya hizo un montón de cosas. ¡Exacto! O sea, el Alfredito Oliva ya hizo un montón de cosas. Se agarró de todo, y el sonido también es muy distinto a los demás, para mí. Señor, nos están tirando, agállense pieves, si pueden contesten, jefe ya me dio. Ahí está. Esta es otra banda, es una canción, punto, y aparte, por lo menos de las que hemos escuchado, es como que... Tal cual. Otro vaibesito. Todo hacia arriba, todo hacia arriba y todo eso. Sí, viene hacia arriba. Que el Alfredito Oliva, o sea, es muy su onda esta. Es que el sonido, o sea, ahí como van jugando también. Los instrumentos que tiene y todo eso, como que una onda media rápido. O sea, con las letras, sí. ¡Tata, ta, ta! Es que esos cambios, o sea, cómo se va moviendo. Es que eso es otro estilo de canción, o sea, esto es ya distinto a lo otro. Es que el sonido, se siente como que va con todo, pero ellos van como... Tranqui, tranqui. Narrando todo eso, o sea, lo sucedido y todo, pero ahí van. Ahí está, no podía faltar. No podía faltar esta. Elícero, yo no sé si va a sacar algún tipo de video, ¿no? O sea, si quiere o no quiere, pero es de esos como que videitos en vivo que se pueden grabar luego con toda la banda. Y a ver, se falta una de estas palabras. Ey, de la frase, de esta típica frase que luego le tiras, hay un poquito las que se usan. Cosas, cosas. Ey, de hecho, pasamos a lo como muy cantado del principio a esta onda. Es como que evolucionó, se transformó ahí. Es que ha ido cambiando, sí. Es que el sonido llegó a un momento en el que la musiquita lo da todo. Sí, exacto. Lo da todo. Y acá ya volvimos a esa onda un poco más cantada del vídeo. Por eso un blindado, peinaba la zona, yo aquí ando en sillador, el 50 empotrado, compadre un... Ey, ¿cierto? Es como que una parte tranquila de la música, del instrumento y de repente tira así todo. Y entra con todo. Ta, 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 ta. Que cosa, se rompe todo. Te dicen que sé lo que le hice a ese desgraciado, quiero ajusticiarlo, no más para que subí que... No más para que subí que... Ey, está bueno. Es que las frases que están usando también están buenas. Ta, pasa, rey todo. Es que ojo con esta letra. Para mí, este tipo de letras, o sea, solo la puede hacer Luis R y en las canciones y así, o sea, de todo. La cuenta se les agradece a toda mi gente, de los agresores agarraron y... Ey, y me la va a cerrar el alferito también como cuando lo empezó. Es que él ha empezado así todavía y cantáis desde el segundo uno. Me la va a terminar aquí ya no más. Ey, ey, ey. Así tal cual me la cerró y todo. Opa, eh. Para mí es una canción muy distinta a las demás. Este... Como que ese puntito aparte de todo lo demás. Sí, 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 o sea, todas han sido distintas entre ellas, pero esta tiene todavía otra cosa como bien particular. Es que el alferdito, siento que es como que muy del estilo el alferdito y Luis R ahí también. Es que fue todo, o sea, el sonido, la letra. Literalmente empezó a cantar desde el segundo uno, o sea, todo. Sí. Todo, todo. Muy bueno. Muy bueno. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales. Y hay muchas otras reacciones. Y esperen más. Nos vemos. Chau.